¿Se puede morir en el astral? Y si te matan en el astral, ¿te matan en la vida real? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa después? Otra pregunta más que me hicieron. Porque los que murieron en el astral, o sea, si en verdad te moríes en el astral, no le puedes decir a nadie. Está buena la pregunta, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa? En una experiencia que tuve en el astral, resulta que están en un lugar que aparecieron cinco personas. Esas cinco personas estaban vestidas de color marrón, con túnicas, una cosa así. Les cubría la cabeza, así. Tenían una soga de color marrón en la cintura y el nudo estaba del lado derecho, creo. O el lado izquierdo, no sé. Es como que tenían un nudo de cinturón, o sea, tenían una soga en la cintura, ¿no? Y tenían un nudo. Y eso caía de costado. Eso es lo que me acuerdo. Vinieron cinco de esos. Y yo en esa experiencia del astral, bueno, me conecto con mis vidas anteriores también, ¿no? El tema es que hay mucha gente que no les gusta que yo sea así. O que tienen creencias diferentes y todo eso, ¿no? ¿No? Un saludo. Gracias. 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 Gracias.